¿Cuál es el objeto que más has cambiado en tu vida? Para mí han sido las lapiceras, aunque suene ridículo. En los cinco años que estuve en mi carrera, cambié cinco veces de lapiceras y se me hace muy interesante que cada una de ellas representa mi concepción específica de esos productos, pero también de los objetos en general y aunque suene dramático, también de la vida. Y las primeras lapiceras que tuve fueron estas BIC que compré porque nos las recomendó una maestra de dibujo técnico en el que necesitábamos tres colores diferentes de punta y también tres durezas diferentes. Entonces como estas BIC vienen en un paquete de tres y son muy baratas, era la mejor opción para todas las personas en el salón. Y pues las utilicé para las tareas y me di cuenta que era una lapicera muy ligera en la mano que dejaba, pues la mano suelta que podías utilizarla para hacer trazos muy libres y pues dibujar de una manera muy relajada, a excepción de que pues es muy delgada, entonces no se presta mucho para el dibujo detallado. Y pues materialmente, al ser un producto que buscaba ser asequible, está hecho completamente de plástico. Así que me encontré abandonándola rápidamente porque no me inspiraba a utilizarla, no me llamaba la atención visualmente ni materialmente. Entonces empecé a buscar una lapicera que fuera un poco más inspiradora en ese sentido, que fuera más llamativa visualmente y pues también materialmente. Y terminé comprándome una Lamy. Esta lapicera me la compré en un episodio de consumo crónico, en un episodio de compra compulsiva, en el que gasté mucho dinero en plumas Lamy y esta fue una manera de complementar esa colección. Bien, y es un poco comparable a las BIC en el sentido de que está hecha casi completamente de plástico, que sus funciones son muy directas también, por si no es un botón y sale la punta, ahí a la parte de atrás tiene un borrador, pero ahí se terminan las similitudes, porque obviamente esta tiene una construcción más compleja, que es lo que rompe la comparación, porque esta Lamy coesta cinco veces lo que cuestan tres plomas BIC o tres lapiceras BIC. Esto obviamente por lo que ya dije de la construcción y también que esta pluma está hecha en Alemania y estas están hechas en China, entonces es un caso de labor bien pagada y labor mal pagada. Pero bueno, en términos prácticos esta lapicera, como es un poco más gruesa, es muy cómoda de utilizar por periodos largos de tiempo, si se da más al dibujo detallado, y como es de plástico sigue siendo muy fácil como soltar la mano, es muy cómoda y como que también te inspira a hacer cosas más grandes, como objetos o dibujos un poco más grandes. Sin embargo, después de un poco de tiempo, me aburrió. Entonces empecé a buscar una lapicera que fuera un poco más compleja, que tuviera que explorar mecanismos y cosas así, y entonces al investigar el interesante mercado de lapiceras, encontré que hay muchas funciones o soluciones a problemas ficticios. Una de ellas son las unicurutoga, que para estas plumas hay un gran problema, que es que cuando utilizas una lapicera convencional, la punta se desgasta de un lado solamente, entonces hay un desgaste que no es uniforme, y entonces si la giras tienes una punta más delgada, pero si la vuelves a girar tienes una punta más gruesa. Para resolver este gran problema, las unicurutoga tienen un mecanismo que gira la punta, para que la línea salga más uniforme. Eso suena fantástico en papel, suena fantástico en teoría, pero cuando empiezas a utilizarla te das cuenta de que no es la gran cosa, no es tan relevante ni es tan trascendente. Pero es muy cómoda de utilizar, otra vez por este agarre muy grueso, y también por la extensión de la pluma, y estar hecha otra vez completamente de plástico. Es muy cómoda de utilizar por periodos largos de tiempo, es muy cómoda para escribir también, porque como es más gruesa se da más al dibujo detallado, y más allá del mecanismo es una muy buena lapicera. Sin embargo, este mecanismo desafortunadamente la hace más frágil. Como tiene engranes pequeños de plástico y más partes, es más susceptible a que se rompa, o que las partes se muevan y que ya no salgan, pues ya no funcione, vaya. Y eso fue lo que me sucedió varias veces, que esta pluma se me caía naturalmente, y no salió a la punta. Entonces hubo varias veces que se descompuso y se recompuso, algo muy extraño. Pero cuando se descompuso por última vez, decidí reemplazarla por otra única urutoga, porque quería seguir creyendo en esta magia del mecanismo. Esta vez me compré una única urutoga plateada, inspirada en una pluma que eventualmente también me compraría, pero volví a fallarme. Otra vez por este mecanismo. Fue una vez que realmente necesitaba utilizarlo urgentemente, y presioné el botón y no salía a la punta. Entonces tuve que repararlo ahí con una navaja, pero me hizo pensar que ya no quería, ya no quería tener un objeto que no fuera confiable, que de un día a otro pues dejara de funcionar y tendría que tomarme el tiempo de repararla. Entonces queriendo regresar a lo rudimentario o a las funciones más directas, quería un objeto sencillo que estuviera optimizado alrededor de esta sencillez. Entonces naturalmente llegué a Muji. Esta bellísima lapicera Muji, que es evidente su simplificación desde primera vista, solo podemos ver aquí dos materiales, a comparación de la única urutoga que tiene como nueve. Aquí vemos dos materiales, el metal, las piezas de aluminio, y también el plástico blanco en el barril y en la tapa. Y es muy sencilla alrededor de su función, también es simplemente un botón que saca la punta, un botón también muy clunky, que hace sentirla muy robusta. Y otra función que es que en la tapa tiene una ventana que te deja seleccionar el grosor, bueno, la dureza de la punta que tienes dentro. Esta sencillez tiene que ver también con el tipo de lapicera que es, es una lapicera técnica, por eso tiene esta punta particular que pareciera una jeringa. Esta punta que se escalona cada vez más delgada para extender la señalización, por así decirlo, de la punta, porque al ser un lápiz técnico como para dibujos técnicos planos, quieres que el trazo sea lo más preciso posible. Y esta es la manera de hacerlo. Y también por esto, por ser un lápiz técnico, el centro de gravedad está aquí abajo, para que tengas absolutamente todo el control de tu trazo. Entonces es muy cómoda de utilizar. Y cuando sacas la punta, tiene este sonido muy bello, que la hace sentir también muy robusta, todo se siente muy apretado, todo está en su lugar, no se mueve nada que no se tenga que mover. Sin embargo, quería llevarlo más allá, quería tener un objeto que fuera más allá. Entonces me compré otra pluma Muji, que es esta preciosa pluma hecha de un solo material. Y es evidente, que es el pináculo de la simplificación material y funcional, porque está hecha completamente de aluminio. Entonces, tiene que ver también con que es un objeto diferente. Esta es una lapicera, como que tiene un uso más casual, porque a diferencia de la otra, pues podemos ver que no tiene este gran peso en la parte de abajo. Entonces el centro de gravedad está distribuido a lo largo de todo el lápiz. Es más corto también que el lápiz técnico, entonces es un poco más corto en la mano. Y si lo desarmamos, que es una de las partes más bellas de esta lapicera, nos damos cuenta de que, a pesar de que sí son pocos materiales, solo tiene dos materiales, encontraremos este precioso barril interno de latón, que es el que le da como su estructura y el que tiene el mecanismo en la parte de adentro. En la parte trasera también podemos quitar la tapa, con esta tolerancia muy, muy, muy precisa, que lo hace muy entretenido de quitar, y quitar como momentos de ocio. Por esto es una lapicera que también se siente muy robusta, es más ligera que la otra, acabé de mencionar que es más ligera que la otra. Y es la que te invita más, bueno, es la que a mí me invita más a utilizarla y es la que me encuentro utilizando todos los días, es la que llevo conmigo en mi bolsa. Entonces la uso desde para dibujar cosas hasta para escribir, porque simplemente me siento atraído a utilizarla precisamente por esta facilidad de uso y el tamaño y el material muy bello, el acabado, entonces me siento identificado. Y pues en este punto creo que ojalá y sea la última lapicera que compre a menos de que yo fabrique una. Pero pues como conclusión, creo que, pues como pueden ver, el mundo de las lapiceras es muy entretenido, creo que hay una para todas las personas. Hay desde accesibles y muy directas, de plástico completamente, hasta algunas que tienen funciones interesantes como la son y curutoga. Y su competencia también tienen cosas bien extrañas. Y pues un poquito, estas que tienen un discurso de materialidad y de optimización alrededor de ello y la simplificación, la función y todas estas cosas. Pero hay una para todas las personas y me gustaría saber cuál es la que ustedes utilizan, cuál es su favorita y cuál es la que más les interesa de estas. Quiero enseñarles también ahorita una parte muy interesante de estas plumas que es el desarmado. Así que vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!